Mis queridos OUYITIS A prepararle enchiladas Enchiladarlas Te dije que no va a ser del diario pero Ven bien ese, se lo merecen Vamos a probarla Bueno, parece que mi cumpleaños ya está iniciando Super cool, faltan unas horitas Pero mi bolsito me hizo unas Enchiladas riquísimas Me encantaron, bebé De verdad, super rifaste a mis padres, encantaron Y Ni modo, me las va a tener que hacer una vez por semana Y aparte, miren que Me trajo Marco No, no, esta Aguas con el Miura Miren nada más Son de esos que vas por la carretera Y son anti reflejantes Que te dicen Los toros o las vacas Está super chingón Yo me quería robar uno de Monterrey cuando nos vio por la carretera Pero me dijeron que estaba bien Y miren Marco me regaló esto Que cool Para colgarlo Aguas con el Miura Ya llegó mi bolsito de San Luis Y miren lo que me trajo de regalito Y Mir dice que soy yo De Attack of Titan Gracias Esto me lo dio un boludo De patitas Dije le van a gustar Y si le quedaron Gracias bebé Gracias Le valgo, le valgo hasta ahorita Hasta ahorita El 18 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 Hola amigos, ¿cómo están? Bonita tarde. Bueno, como saben, tengo mis planes de alimentación, la guía de alimentación saludable, que es para bajar de peso y estar más fit y marcarnos, y también la que es de aumento de masa muscular. Por si ustedes ya entrenan y quieren subir de peso y todo, la verdad está súper padre. Las dos están muy padres y pueden adquirir cualquiera de las dos. Y aparte, pues van a estar mis planes de entrenamiento. Por ahora, nada más en el que ustedes pueden entrenar desde su casa a la hora que ustedes quieran y todo. Y aparte, una vez que ustedes adquieran cualquiera de estas guías o los planes que yo tengo, pues ustedes se lo van a poder quedar de por vida. Ya que, bueno, lo cool de que adquieran cualquiera de mis guías es que yo personalmente les voy a enviar sus guías y sus planes vía WhatsApp. Y van a tener atención personalizada conmigo para cualquier duda. Esto, pues, está súper cool, ya que cualquier cosa, en cualquier momento, o si no le entienden a algo, realmente yo voy a estar ahí presente, atendiéndolos directamente por WhatsApp. Una vez que ustedes hagan su pedido, se manda a fila de espera y ya yo se los haré llegar vía WhatsApp al número que ustedes pongan en la página cuando lo adquieran. Les voy a dejar alguna información de las vías de alimentación en las siguientes historias, pero espero podamos hacer un buen equipo. Y, pues, muchísimas gracias por confiar en mí y adquirir cualquier guía o plan. Así que los espero aquí en la página web de abajo para que adquieran sus entrenamientos y se vienen muchas sorpresas, se vienen colaboraciones ahí y retos con personitas especiales. Oye, ¿qué onda, Pau? ¿Ya vas al entrenar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Jugando, obvio. Estoy jugando BBR Beat. ¿Viste el otro día que ganabas dinero? Claro. Justo, ahorita estoy iniciando a jugar el pollito del pingüino. Realmente con él he ganado muchísimo dinero en estos últimos meses. Te voy a mostrar cómo puedes ganar. Mira, voy a apostar 16 pesos, ¿no? Nos vamos a ir por unas rondas automáticas. Vamos con 10 para ver cuánto ganamos. A ver, a ver, vamos, vamos, vamos. He ganado 32 pesos. Venga, venga, al menos de un minuto, ¿eh? No, mancha. Dale, 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 dale. Entonces, en eso aprovechas tus descansos. Ah, de hecho, sí, estaba entrenando, pero bueno, en esos descansitos invierto mi dinero en BBR Beat y voy a ganar mucho, mucho, mucho. Sí. ¡Gané mil pesos! ¡Gané mil pesos! ¡Gané mil pesos! ¡Gané mil pesos! ¡Sí! ¡Hello, familia Ciberneticas! Es hora de entrenar, pero quiero aprovechar para hablarles de la mejor plataforma de juegos en línea que se llama BBR Beat, donde estoy ganando mucho, mucho dinero. Venga, tengo ya unos mesesitos apostando en esta plataforma desde mi teléfono. Me encanta invertir porque en menos de 10 minutos puedo multiplicar mi dinero. Así como puedo apostar 5 pesos, me puedo ganar 50 y sucesivamente. Yo siempre, siempre hago la invitación a mis amigos y familia porque los veo perdiendo mucho el tiempo viendo videos en algunas redes sociales. Y digo, inviertan su dinero. Ya vienen muchos días festivos y hay que sacar la mitad. Siempre me preguntan que con cuánto pueden iniciar. Realmente es con muy poco, desde 50 pesos. Hacen su depósito y empiezan a jugar. Ya saben que yo siempre recomiendo cosas que nos van a hacer más exitosos en esta vida. Así que aquí les voy a dejar el link para que empiecen a apostar, jugar y ganar. Elegimos 10 entradas y vamos a tratar de recuperar los 340 con el raspadito. Ahora vamos. Jugamos rasca y gana. Revelamos todo. 68 a la primera, 68 a la segunda. Venga, vamos a tratar de recuperar ese dinero. 170 para seguir ganando dinero. Cero. Tenemos 10 intentos. 170, vean, ya recuperamos todo el dinero. 170 y vamos ganando más. La verdad es que es súper fácil ganar más dinero. Y así nos vamos. Podemos continuar comprando y todo. Y recuerden que todo el dinero que ustedes ganen, pues ustedes lo pueden sacar. O sea, realmente ustedes pueden iniciar jugando con muy poquito. Y también el retiro lo hacen de manera muy fácil y les llega directo a la cuenta. Hello, amigos. Oigan, ahorita les voy a enseñar cómo jugar los juegos de raspadito para poder ganar, pues, muchísimo dinero. Ya saben que yo les he recomendado esta página de juegos en línea, casi en línea, llamada RiverBet, donde ustedes pueden ganar mucho dinerito real y, pues, seguir jugando. Es como, pues, tiene muchísimos juegos realmente, pero ahorita les voy a enseñar cómo jugar el raspadito. Por ejemplo, ahorita tenemos todos estos juegos que son nuevos de raspadito, donde podemos jugar y ganar dinerito. Ahorita les voy a enseñar. Vamos con este de Lucky Clover. Primero compramos uno de los boletitos que están aquí. Es un boleto o cinco boletitos o diez boletos. Aquí sale, pues, más o menos el precio. Pero ya que yo tengo mucho saldo por haber ganado varias veces, voy a hacer diez entradas y vamos a ver qué tal nos va para ganar dinero y recuperar este dinero. Es súper fácil.